Hola bello, democrático y caótico país, lindas las elecciones legislativas. Primero que todo, el gran ganador, otra vez la abstención hermano. ¿Cuándo carajo nos vamos a dar cuenta que para salir de esos problemas económicos que tenemos, tenemos que salir a votar? Que para poder construir una mejor sociedad, tenemos que salir a votar. Mire hermanito, usted tiene 18, 19, 20, 21, 22, 25, usted es la oportunidad. Los ancianos van a seguir votando por lo mismo. A ellos les meten el cuento del catrochavismo, del homosexualismo, de que las farses van a volver dueña del país. Cualquier cuento se lo comen, y aquí se lo comen a esta gente que ha ido a universidad. Aquí no hay que tratar de convencer uribistas para que cambien de ser uribistas. Aquí no hay que tratar de convencer a los ancianos de que lo que les están vendiendo no es socialismo, porque ellos no van a creer en eso. Ellos creen fiememente en lo que le diga el WhatsApp, en lo que le diga el televisor. Ah, qué linda una democracia. Donde la mitad de la gente no vota, pero aquí sale como gran ganador Álvaro Uribe Vélez. ¿Sabe usted que hubieron más votos anulados que los que tuvo el mismísimo Centro Democrático? Que perfectamente la gente que vota mal, por ignorancia, vota mal, pudo haber puesto más de 20 curules en el Congreso de la República. O sea que el gran ganador en este país es la ignorancia. La ignorancia de los que no votan y la ignorancia de los que votan mal. La ignorancia de los que votan con el voto comprado. La ignorancia de los que creen en cosas inmíticas como el castorchavismo, el socialismo, o que nos vamos a convertir en Venezuela, o que nos van a poner un dictador. O que definitivamente la única solución es seguir en lo mismo que seguimos. Gran, gran ganador es el abstencionismo. Gran ganador es la ignorancia. Chévere, chévere porque algunos partidos lograron mucho, como el verde que logró duplicar sus curules. Chévere porque algunos partidos lograron algo que nunca habían hecho, como por ejemplo los decentes que lograron clavarse cuatro curucitas en el Congreso. Pero seguimos atados a lo mismo, a la corrupción. Es increíble que Cambio Radical, el partido con más procesos en el país, sea hoy un partido que repuntó totalmente en las elecciones y terminó teniendo tantos congresistas. El fenómeno se explica fácil. El único partido que reciba cualquier corrupto se llama Cambio Radical. Chévere, chévere también que la ciudadanía se salió a las calles a votar en una consulta, pero fue muy gracioso ver cómo hoy dan como gran triunfadora a Duque, como si eso hubiera sido una primera vuelta presidencial o una segunda. No falta quien vaya a salir en estos días a decirnos que ya para qué hacemos elecciones. Si ya Duque ganó y le sacó más votos que Petro y ya dejémoslo así. Maluco, en el ambiente de polarización que sigue sembrando, y lo digo de frente, la gente del centro, para quienes todo el mundo es malo. La izquierda es malo y la derecha es malo. Y lo único que están logrando hacer es sembrando discordia en el pueblo para que la derecha, que sí tiene una gran capacidad de organización y unión, ya se dieron cuenta, ya están junticos Pastrana y Uribe. Y dentro de unos días van a estar junticos Pastrana, Uribe y Vargas Lleras, que eso significa santos. Todos junticos como hermanitos. Mientras tanto, seguimos vendiéndole a la gente cuentos como comunismo, como socialismo, como castrochavismo, cuando la carreta es simple y sencilla. Aquí yo no le estoy haciendo campaña a nadie, pero si usted baile, el planteamiento de Petro se llama progresismo. Si usted sale del país y busca en el mundo, los que manejan la línea de centro se llaman progresistas. O sea que finalmente Petro es del centro. No hay la izquierda. La izquierda se llama comunismo y socialismo. Y eso es algo que en este país la gente no tiene ni la menor idea de cómo funciona, porque además en ningún lugar del mundo ha funcionado totalmente. Han tratado de hacer pequeños experimentos y pequeñas manipulaciones del capitalismo. La invitación es a usted, que no votó, que vaya y vote, socio. Porque seguimos eligiendo los mismos con las mismas mañas. ¿Quién eligió a todos esos congresistas? La gente que hace política, la gente que hace politiquería, la gente que está metida en el rollo. Y lo que usted tiene que entender, usted estando en su casa, es que política hacemos todo el día, todo el tiempo. Hasta usted, con su actitud de malparidez, de no salir a votar, de importarle un carajo al país, de dedicarse su dominguito a disfrutarlo, también está colaborando a hacer política o a que otros triunfen en la política. Ahí está la tarea para las siguientes elecciones presidenciales. Y sobre todo una tarea muy grande, que no cumple la prensa, que hoy se ha dedicado a darle y darle y darle y darle palo a el candidato con el cual él se siembra el miedo, porque es el que más votos está ganando. La prensa tiene claro que a segunda vuelta no va a llegar Fajardo. Lo tiene bien, pero bien clarito. No va a llegar Fajardo. Así que cogieron un solo marranito. Esperemos, esperemos que a la gente se le baje el ego. Y sobre todo a los colombianos seamos capaces de sentarnos a leer y a estudiar seriamente nuestra economía y nuestra historia para no andar repitiendo pendejadas como que Petro es malo porque fue guerrillero, que los guerrilleros son malos porque fueron guerrilleros y que todos son narcoterroristas, desconociendo que en este país el Partido Liberal se fundó a punta de guerrilleros, que tiene grandes guerrilleros en sus filas antiguas, porque Guadalupe Salcedo era liberal, porque todos estos guerrilleros liberales eran liberales, y desconociendo que en este país, en los años 60, 70, 80 y 90, al que hablaba lo mataban. No como hoy que a uno le cierran la página y le echan la madre. No, 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 lo mataban. Ah, no, sí es cierto. Hoy también matan dos líderes a la semana por hablar. Por eso la gente terminó yéndose al monte y cogiendo una bala, porque muchos les vendieron la idea de que la única manera de salvarse de la bala era irse a la bala. Hoy muchos nos arriesgamos a no irme, a mí por favor no me vente con la guerrilla. Llevo 20 años diciéndome lo que se me da la gana, así, como un civil. La CIGI me ha averiguado, el B2 me ha averiguado, todo el mundo ha averiguado mi vida y todos saben que soy esto, un man que habla y dice cosas de frente. Pero es hora de que lo repensemos, y lo repensemos como sociedad, y nos repensemos como sociedad, y hagamos otra cosa distinta a lo que venimos haciendo durante años. Ser los estúpidos amangues, que nos dejamos comer el cuento de los periodistas, que nos lo meten todo completico, y seguimos haciendo lo mismo. A los petristas, a los fajardistas, y a la gente que habla del centro de la paz, ya dejen de hablar mal de otro socio, hablen bien de su candidato, hablen bien de sus propuestas. Esas cositas de la guerra y de la polarización, déjensela al periodismo, y sobre todo déjensela al señor expresidente Álvaro Uribe, al que sí le conviene mucho que este país viva agarrándose de las mechas, y finalmente cada uno quiera aportar su propio AK-47, y matar al vecino, simple y llanamente porque piensa diferente, o tiene otra religión, o es homosexual, o fuma marihuana. Ahí está, para que les quede tarea, la linda y hermosa democracia más antigua al continente, la misma del Frente Nacional. Chao pues.